Muchachito, ¿cómo estás? Muy bien, se habla mucho de la zona de confort, quizás demasiado. Sí, se habla tanto que me tiene un poco podrido el tema, porque me parece que se habla de más, además. Se habla cuando corresponde y cuando no corresponde. Bueno, por ahí entonces tendríamos que pensar cuándo corresponde y a qué se refiere. Y todo el tiempo parece que se promoviera que hay que salir de la zona de confort. Sí, déjame decirte antes que esto no sucede solo con zona de confort. Hay palabras, emociones, situaciones, ideologías, enfermedades, patologías, diagnósticos, medicamentos, lugares que se ponen de moda. ¿Entendés? Y todo el mundo de repente empieza a decir que quiere ir a Finisterra. Y todo el mundo empieza a decir que el fulano de tal tiene un trastorno bipolar. Y todo el mundo empieza a decir que tiene ataques de pánico. El ataque de pánico justamente es de mucho cuidado, porque estamos de paso, digo. Pero es peligroso. Sí, sí, porque la idea de como está la palabra pánico, pareciera que cualquier miedo, que si tengo mucho miedo, tengo un ataque de pánico. Por eso digo que es peligroso. Y por supuesto que no se trata de eso, ¿no? El ataque de pánico es una entidad, un trastorno de ansiedad bastante definido. Hay cosas que tenemos vulgarmente aceptadas, ¿no? Como el mal uso y el desuso y el desgraciado uso de diagnósticos psiquiátricos, es un histérico, como insulto, es un neurótico, esta historia. Y después la otra costumbre que por suerte creo yo que ha pasado con la culturalización de la gente, del uso de la psicología salvaje, ¿no? Cualquiera se siente con derecho a interpretar. Vos decís esto porque en realidad no sé qué, ¿no? Estas cosas terribles. Pero hay algunos términos que de repente se ponen de moda y todo el mundo lo usa para describir cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ataque de pánico es un ejemplo bárbaro. ¿Alguna vez tenemos que hablar de esto? De ataques de pánico. A mí no me señales con el dedo. ¿Te da miedo? No, pánico. Muy bien. Pero tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿no? Pero bueno, perdón, nos fuimos por las ramas, como decían los monos. Zona de confort. Zona de confort. Bien. Definamos zona de confort desde lo que realmente quiere decir, porque si no, estamos otra vez en la idea de que se use para decir cualquier cosa. ¿Y a vos qué te parece? ¿Cuál sería la definición? En principio me gustaría aclarar, empezando por donde a mí me gusta empezar estas cosas, es empezar por donde no, porque me parece a mí que es importante. Muy bien, estoy muy de acuerdo. Zona de confort puede mucho tener que ver con una zona, pero no tiene nada que ver con el confort. La zona de confort no es un lugar donde particularmente yo me siento confortable, digamos. La definición concreta y la expresión zona de confort no significa ese lugar donde yo estoy bárbaro, disfrutándolo muchísimo. Suponiendo que a mí me guste mucho la playa, la zona de confort no es necesariamente la playa del Caribe con una buena compañía y un trago que a mí me guste. No tiene que ver con eso, así que no es eso. Sí, no tiene que ver con el placer. Ni con el confort ni con el placer, de verdad que no. Tiene que ver básicamente con una estructura que ahora vamos a explicar, pero no hay que confundirlo con el lugar donde yo me siento cómodo. En todo caso, viene a cuento la primera definición que es la diferencia que hay entre estar cómodo y haberse acomodado a una situación. Que puede ser que la gente los confunda o que se parezca y que no son lo mismo. Una cosa es que yo esté cómodo en un lugar y otra cosa es que yo me haya acomodado al lugar donde estoy, aunque siga estando incómodo. Son cosas diferentes. Así que yo empezaría por entender que no tiene nada que ver con que esta zona de confort es donde yo me siento cómodo. Porque en general, cuando se habla de zona de confort, hablamos de lugares donde el que está ahí no se siente demasiado cómodo. Sí. De ahí en adelante, lo que digas. La zona de confort podríamos pensar que es el lugar en el que yo, o el lugar no, el terreno. Por decir así, las actividades, los lugares, los modos de relación. Todas las cuestiones que tienen que ver con mi vida en las que yo me siento más o menos seguro. Y donde no tengo, no me siento amenazado. Sé que eso, que en ese campo me manejo bien. Y zona de confort, me parece a mí, yo lo entiendo, refiere a todas esas actividades. Ninguna actividad que me genere un desafío por el cual yo no estoy seguro de si voy a poder hacerlo adelante. Decías eso y me acordé en este momento que no lo tenía asociado con la historia de OK. En el viejo análisis transaccional, estar OK. Y el término OK son iniciales de un término alemán que quiere decir under control, bajo control. No quiere decir estar bien, quiere decir estar todo bajo control, OK, quiere decir todo controlado, todo bajo control. Y la zona de confort, como la definís vos, se parece mucho a esta historia de estar OK, de tener todo bajo control. No quiere decir que esté todo bien, pero tengo todo bajo control. Y está bueno eso como concepto, me parece. Lo cual me parece que nos llevó a otra pregunta de, si es así, ¿por qué debería uno abandonar esa zona? Me parece a mí que la respuesta es porque a veces uno tiene deseos de crecer, de expandir su frontera. Pero es que hay que entender que crecer es eso, porque uno tiene psicologizado el concepto de crecer. ¿Qué es crecer? Ah, desarrollarse como individuo y qué sé yo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pongo una torta en el horno, la voy a ver 45 minutos después y creció. No creo que se haya desarrollado como torta, creo que creció simplemente. ¿Y qué quiere decir que creció? Que mi nieto creció, que la plantita creció, que antes llegaba hasta acá y ahora llega hasta acá. Como bien decís vos, expandió la frontera de su ser. Sí, digamos. Hay una, me parece que hay una escena de una película que previene justo al caso de esto que a mí me gusta mucho. Es una escena de la película del Señor de los Anillos. La primera. En esa película hay una raza de seres que se llaman los Hobbits. Y los Hobbits son como una raza muy pacífica, que viven en un lugar que se llama La Comarca, que es todo verde y fantástico. Es como un pequeño jardín que está siempre apartado de todas las guerras y las aventuras que suceden en el mundo. Pero en la película, dos de ellos, dos o tres, cuatro de estos Hobbits tienen que emprender una gran aventura. Que está como muy por encima de su vida habitual. Y entonces, dos de ellos, que son Frodo y Sam, empiezan a ir, dejan la comarca para ir a la ciudad que está al lado. Y si Frodo, que es como un poquito más aventurero, está fuera de su elemento, Sam, que es el jardinero de Frodo, mucho más. Así que en el momento que están caminando hacia esta ciudad, en un momento están en una especie de campo de trigo. No hay más que trigo todo alrededor. Cuando están caminando, en un momento Sam se queda detenido, paralizado ahí, en el medio de este campo, sin nada, aparentemente, nada distinto. Así que Frodo se vuelve y le pregunta, ¿qué te pasa? Y Sam le dice, si doy un paso más, va a ser lo más lejos que he estado de mi casa en toda mi vida. Y me parece que la película va a estar muy bien, qué difícil que es dar ese paso. Creo que cuando las personas nos encontramos, que de alguna manera estamos llegando más lejos de lo que hemos llegado nunca, es muy probable que nos paralicemos un poco. Muy difícil dar ese paso. Y me parece que lo interesante es que de afuera es imperceptible. Porque nadie sabe hasta dónde llegaste antes. Entonces de afuera parece como una locura. ¿Qué te pasa acá? ¿Que en el medio de la nada te detuviste, te paralizaste, sin ningún desencadenante, sin ninguna cuestión que haya venido? Bueno, porque uno sabe internamente que está en ese límite. Que está en el, yo podría decir, en el límite de su zona de confort. En el límite de hasta dónde se maneja y sabe que se puede manejar. Entra en un terreno desconocido. Crece, pero abandona su zona de confort y empieza a tener un poco de incertidumbre. Pero posiblemente gana la posibilidad de que sucedan otras cosas que las que han sucedido hasta ahí. Muy bien. Te escucho y me surgen algunas preguntas que podría yo argumentar alguna respuesta, pero que prefiero que me las des vos. Está muy bien. Pero surgen algunas incertidumbres, surgen algunos temores y son lógicos esos temores. Por supuesto. Porque yo no sé qué hay detrás de esa zona de confort. Si definimos zona de confort como aquello que conozco y sé y que tengo bajo control, transitar un espacio sobre el cual no tengo totalmente control, significa correr un riesgo. Sí. Y correr un riesgo significa enfrentarme con un peligro. Y enfrentarme con un peligro significa poder ser vencido por el peligro, dañado por el peligro, lastimado por el peligro. Significa poner en riesgo mi integridad. Sí. Quiero decir, ¿qué significa entonces salirse de la zona de confort? ¿Tirarse del avión sin paracaídas a ver qué se siente? Seguramente no. No, claro que no. Bueno, me parece que algunos proponen que hay como una atmósfera de tres zonas. Está la zona de confort, saliendo de la zona de confort, una zona que podríamos, no sé cómo la llamamos nosotros, quizás la podríamos llamar la zona de crecimiento. Y un poco más lejos, todavía más, una zona que podría ser la zona de peligro. Ok, me gusta porque en mi zona de confort los esquemas me ayudan a entender. Ok, entonces, la zona de confort, la zona de crecimiento y la zona de peligro. Exactamente. Uno podría decir, puede manejarse en la zona de confort, ahora supongamos que uno tiene un deseo de crecer. Claro. Que quiere expandir eso porque lo que está ahí no le termina de satisfacer o simplemente quiere más. Muy bien. O quiere algo nuevo. Porque en la zona de confort, posiblemente, todo lo que sucede, uno ya más o menos lo sabe. Bueno, y todo lo que sabe no te produce crecimiento. Esto parece evidente, ¿no? Sí. No hace falta remarcarlo. Entonces, la zona de confort, de mi mano para allá, la zona de confort. Sí. De mi mano para allá, la zona de crecimiento. Sí. Hasta acá. Y más allá. Hasta acá. Sí. Porque más allá empieza la zona de peligro. Muy bien. Exactamente. Entonces yo vengo caminando, abandonando mi zona de confort, con todo lo que implica la alerta. Ya te vas a sentir un poco inquieto. Cuando haces el primer paso. Está muy bien. Más a eso te vas a sentir inquieto. Está muy bien. Y cuanto más me aleje, cuento de los jóvenes, de Sam, más inquieto, ¿no? Sí. Hasta que llega un momento donde no sé más, ¿no? Claro. Yo creo que definir esa barrera, vamos a llamarlo barrera o límite entre la zona de crecimiento y la zona de peligro, no creo que podamos hacer una fórmula. Porque si hubiera una fórmula para eso, tendríamos todos los problemas resueltos. Está muy bien. Entonces, justamente la inquietud de salir de la zona de desconfort es que uno no está seguro de cuándo estás en la zona de crecimiento y cuándo estás en la zona de peligro. No estás seguro de eso. Me parece a mí que hay algunas preguntas que podrían orientar. Que uno tendría que poder evaluar un poco el riesgo que está corriendo. No es correr cualquier riesgo. Muy bien. Tiene que evaluar. Y para evaluar el riesgo que estás corriendo, tenés que preguntarte qué pasa si no sucede lo que vos esperás. Es decir, tenés que evaluar el riesgo que corres. Y después decidís... Y evaluar el riesgo que corres y decir, considerá la posibilidad de que salga mal. Está muy bien. Alguien, he escuchado muchas veces que alguien, algo sale mal, y alguien dice, es que nunca lo había pensado. ¿Cómo nunca lo habías pensado? No puede ser que nunca hayas considerado que algo de lo que haces puede ser mal. Me parece que hay que considerar esa posibilidad. No hay que ser esclavo de esa posibilidad. No hay que estar todo el tiempo pensando que eso es efectivamente lo que va a suceder. Pero considerarlo como posibilidad, a mí me parece que sí. Sí. Está muy bien. Si no, no puedes evaluar riesgos. Mi amigo, al que conocés, que se llama Uriol Castanis, mi editor en España durante muchos años, solía decir que a veces hay que correr algunos riesgos, ¿no? Y que él creía que hay que ser muy valiente para tirarse a la piscina sin saber si hay agua. Pero hay que ser muy estúpido para tirarse sin saber si hay piscina. Y que esta diferencia, de alguna manera, del riesgo velatorio, determina la actitud del valor, de la actitud estúpida, ¿no? De no medir el riesgo de verdad por no haberlo evaluado. Y me parece que lo que, además de medir el riesgo de la situación, lo que hay que medir también un poco son los recursos con los que uno cuenta. Si uno tiene alguna idea de qué recursos va a tener para poder responder frente a una situación de estas inciertas que pueden venir fuera de la zona de confort, entonces puede atravesarla, no sin inquietud, porque me parece que eso es... No, eso está muy bien. Lo que pasa es que esto cierra muchas de las cosas que venimos hablando vos y yo acá. Porque, de alguna manera, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo, sin salirse de la zona de confort no hay crecimiento. Estamos diciendo también que ser feliz tiene que ver con crecer, tiene que ver con expandir las fronteras, tiene que ver con llegar más allá. Estamos diciendo, por lo tanto, que la felicidad también depende de animarse un poquitito a salirse de la zona de confort. Pero estamos diciendo que para poder hacer eso hay que confiar en los recursos. Para confiar en los recursos hay que conocerlos. Para conocerlos hay que mirarse, trabajarlos y desarrollarlos. Es decir, finalmente todo cierra perfectamente, ¿no? Si querés una vida que valga la pena ser vivida, vas a tener que saber cuáles son tus recursos, vas a tener que conocerlos, vas a tener que desarrollarlos, vas a tener que aprender a usar tus herramientas y vas a tener que alejarte un poquito de quedarte encerrado en lo que ya conoces para saltar a una cosa incierta. Con una, me parece, mientras te escuchabas se me ocurrió algo más, que es, me parece que hay que tener cuidado con pensar que salir de la zona de confort es como un valor en sí mismo. Porque no es para cualquier lado. Muy bien. No es que hay que salir de la zona de confort porque hay que salir de la zona de confort. No, yo quiero crecer en cierto sentido y es como el precio que tengo que pagar es salir de mi zona de confort. Pero no es que, si no vemos a cualquier persona que está demasiado bien en la vida, no, vos tenés que salir de tu zona de confort, che, algo que te ponga mal. No, y no se trata de esto, no se trata de salir en cualquier dirección solo para eso, hacia cualquier lado. No, sin embargo, como yo creo en estas cosas que a veces vos y yo hablamos, me parece que hay una cierta obligación en los que estamos vivos de verdad, por llamarlo de alguna manera odiosa, hay una cierta obligación de transformarte en la mejor persona que puedas ser. Y me parece que eso es la obligación de cada uno. Me parece que uno en ese sentido tiene que trabajar, luchar, ocuparse, ponerle energía, tiempo, en transformarse en la mejor persona que uno puede llegar a ser. Yo tengo que ser el mejor de Bucay, vos tenés que ser el mejor de Mian Bucay. Me parece que es inevitable esa obligación, no hay muchas obligaciones, pero esta es una. Y es indudable que para transformarse en el mejor yo que yo puedo ser, hay que salir de la zona de confort, quiero decir. Lamentablemente esto es así. Lo que pasa es que, bueno, saliste de la salida de la zona de confort, transitás este espacio, que es el espacio del recorrido hasta llegar a esta zona en donde empieza tu peligro. Y esta segunda zona que recorres, este se vuelve de tu zona de confort. Claro, por supuesto. Y esto es que te han dado en cuenta, que digamos, acá estaba tu zona de confort, ahora corriste tu frontera y ahora tu zona de confort llega hasta la nueva frontera. Habrá un nuevo momento donde habrá que explorar cómo es salirse de esta nueva zona de confort. Ahora, ¿podría uno quedarse de este lado y decir yo no quiero explorar más? Creo que sí. Creo que sí. Creo que es una decisión esa. Pero el precio es, no sé, achicar tu capacidad para ser una mejor persona, ¿no? Sí, achicar tu terreno, tu campo en el que te mueves y las experiencias que vivís, posiblemente. En el libro He estado aquí antes, de John B. Priestley, él relata la historia, él dice, siguiendo la teoría de Hume, que la vida no es una parábola sino un círculo. La teoría de la vida circular dice que uno cuando se muere vuelve a nacer, pero no en el año en que se murió, sino en el mismo año donde nació antes. Y que vuelve a vivir otra vez las mismas vidas. Y él usa esta teoría en el libro para explicar el fenómeno de Jabú. El fenómeno de esto ya me pasó antes, ¿no? Una figura similar a la que hacía Nietzsche con el eterno retorno. Exactamente. Y entonces es muy interesante porque lo que él dice en esto es que la gente que de alguna manera se anima a hacer cosas nuevas y a correr riesgos, hoy sería a salirse de su zona de confort, traduciendo, transforma ese círculo en una espiral y en cada vuelta vive una vida nueva, transformándose cada vez en una mejor persona. Mientras que aquellos que delimitan y restringen sus cosas a no correr nunca un riesgo y a repetir siempre lo mismo, van achicando sus círculos hasta que un día se mueren en el mismo momento que nacen y dejan de existir. Lo cual suena dramático, ¿no? Pero como imagen de alguna manera es muy interesante. Sí, como metáfora es muy interesante. Tu vida, en tu propia vida, en esta franca, aunque sea única, puede ser una espiral o un círculo. Puede cerrarse sobre sí misma o puede crecer. Y para crecer habrá que salirse de su zona de confort. Habrá que soportar algún nivel de malestar, pensando en que eso traerá... como decía la flor del principito. Tengo que soportar algunos gusanos si quiero conocer las mariposas. ¿Cómo te va? Nos vamos a animar a meternos en el tema que la gente quiere que hablemos en este entorno. Pero por supuesto. Bueno, el tema es sexo. Sexo, sexualidad y todo lo que esto implica en los tiempos que corren, ¿no? Aclarando que es un tema polémico, que es un tema para discutirlo, que es un tema donde no hay... Donde puede haber opiniones muy diversas, posturas muy diversas. Y debe haber posturas muy diversas y es bueno que haya, ¿no? Así que todo lo que podemos decir será siempre o nuestra opinión o la tuya o la mía, que además a veces no son coincidentes, ¿no? Probablemente. La primera cosa que a mí me gustaría decir es que el ser humano es un animal sexual. Sexuado y sexual. Independientemente de lo que haga con esa sexualidad. Y esto me parece importante, ¿no? Quiero decir, no se puede renegar de nuestra esencia. Y parte de nuestra esencia son un montón de cosas que forman parte de lo que somos. No solo es un animal sexual que, sino que, si vamos a empezar con esa perspectiva biológica, podemos decir, dentro de los animales somos los más sexuales que hay. Muchísimo más, muchísimo, muchísimo más que la inmensa mayoría de los otros animales donde el sexo se reduce a la cuestión de la reproducción. Hay un dato muy interesante que hay solo dos especies que tienen sexo mirándose a la cara, en general. Unas son los humanos y otras son los parientes más cercanos de los humanos, son unos monos que llaman los bonobos. Todas las otras especies no tienen sexo espalda con frente, no frente con frente. Vos conoces el mito, ¿no? Dicen que la primera mujer no era Eva. Era Lilith. Era Lilith. Lilith. Y el mito cuenta que Lilith no estaba dispuesta a tener sexo de espaldas. Y que fue Lilith la que le dijo, yo no voy a darme vuelta para tener sexo. Yo, si tengo sexo contigo, voy a tener sexo cara a cara. Mirándote. Mirándote. Y que esto provocó una revolución y una oposición tan grande y una discusión entre el primer hombre y el dios creador que apareció después Eva. Que en realidad conservó aquella costumbre de tener sexo cara a cara, pero que quizás fue concebida para no ser tan... No ser de él. Claro. Pero está muy bueno. Y me parece que en este momento vale rescatarlo. Claro. Rescatar la figura esa de una Lilith, una mujer más combativa y más consciente de su identidad, ¿no? Sí. Y a mí me parece que esta cuestión de que los humanos tenemos sexo mirándonos el uno al otro, en general, ¿no? Tiene que ver con que el sexo es fundamentalmente un modo de conexión, un modo de comunicación, un modo de contacto social, un modo de expresar nuestro afecto, incluso de generarlo, de producir un encuentro. Yo quiero ser más provocativo. Yo me animaría a decir que en realidad es lo único que es. Todo lo demás es una consecuencia. Es decir, alejada la sexualidad del hecho concreto de reproducción. Bueno, que está claro, como ya hemos dicho alguna vez, que hoy en día no tienen nada que ver. Ahora desde todos los lugares. Son completamente, digo, me parece que esta cuestión... Ni el sexo para reproducirse, ni hace falta el sexo para reproducirse, ni es necesario reproducirse, ni es necesario... Sí. Se puede tener sexo sin tener hijos y tener hijos sin tener sexo. Absolutamente son cuestiones absolutamente separadas hoy en día, con lo cual, como me parece que es así como decís, el sexo es únicamente y plenamente una cuestión de encuentro afectivo, social... Una forma de comunicación. Una forma de comunicación. Y si lo pensamos en el lugar más clásico, de una forma de comunicación dentro de la pareja, podríamos entender por qué, digamos... Habría que poner un asterisco dentro de la pareja. Uy, ya empezamos. Bueno, si estamos hablando que es una forma de comunicación, no lo podemos reducir a la pareja. No, es verdad. Es verdad, pero yo tengo 70 años. Todavía me cuesta pensar en esto. Bueno, digo, para no reducir a los modos clásicos de la sexualidad. La sexualidad es mucho más amplia que eso. No, bueno, está bien, pero quiero decir, no hay nada que yo pueda decir sin ser excluyente, sin querer, ¿no? Digo, si yo dijera, como decía hace muchos años en una charla, la mejor forma de comunicación entre un hombre y una mujer, hoy sería cuestionable. No, por supuesto. Porque un hombre y una mujer. Claro que sí. Y creo que hay que ser bondadoso con estas frases que uno dice, digamos, no desde un lugar taxativo de exclusión, sino desde un hábito de una... Lo que podríamos llamar una psicología, no sé si machista, pero por lo menos no demasiado inclusiva. Bueno, estoy de acuerdo con la bondad que nos vendría, no va a venir bien a nosotros porque como nos estamos metiendo en este tema, seguramente que pisaremos en falso en un momento. Así que esperemos un poco de bondad que nos tengan. Pero también me parece que vale la pena remarcar dónde uno se va un poquito. Se pierde un poco en eso por sus propios prejuicios, porque venimos de años y años de adoctrinamiento en este sentido. Entonces, si seamos bondadosos con esto, también no lo dejemos pasar. Bueno, empezando por la dicotomía en la cual hemos sido educados y en la cual la sociedad se ha manejado desde hace muchísimos, muchísimos años, que es el tema de casilleros estancados, heterosexualidad, homosexualidad. Y como esto ha ido evolucionando desde muchos lugares, desde otras sexualidades que aparecieron para sumarse a esa lista tan esquemática, ¿no? Digo, que habrá sido por el informe Kinsley, ¿te acuerdas? Desde los años 60, ¿no? Que era revolucionario en su momento, porque hablar de sexo era revolucionario en los 60, pero hoy sabemos que está lleno de cosas de alguna manera terribles, ¿no? Desde el punto de vista del informe científico, supuestamente. Bueno, a mí me parece que es muy interesante esto de la apertura de las sexualidades, de las prácticas o de las elecciones sexuales, tanto que yo por lo menos me cuestiono si tiene sentido esta categorización en distintos tipos, o será que la sexualidad es una sola, que es esto que estamos diciendo, una forma de comunicación, una forma de encuentro. Y cualquier encuentro que tenga estas características es sexualidad. Más allá de, pues, que la práctica defina o los géneros de las personas que se involucran definan algo, como si hubiera alguna diferencia. Si uno hace una categorización se supone que hay una diferencia, bueno, homosexualidad, heterosexualidad, por ahí no hay ninguna diferencia. Y además todo el mundo cree que todo lo que existe respecto a esto es lo que uno sabe. Además, lo que uno ignora simplemente no existe y entonces lo da por desconocido, ¿no? Durante muchísimos años ha existido, a veces más veladamente y a veces más evidentemente, una persecución y una discriminación respecto a la homosexualidad, ¿no? Y hoy asistimos a un momento, afortunadamente, de mucha más apertura y de mucha más conciencia de que esto forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cómo hacemos para incluir todas las demás sexualidades? Porque, agregale a esta dicotomía, si la podemos llamar así y mal llamar así, un montón de otras cosas, ¿no? Sí, la bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad, la demisexualidad, todas estas otras sexualidades que aparecen... Diría mi mamá, ya no sabía qué inventar. No, me parece que, yo creo que en principio está muy bueno porque le da como un reconocimiento a estas otras maneras, pero después me preguntó esto, ¿no será que son todas una sola sexualidad? Y ya, y estamos definiendo y separando cosas que, en realidad, al final son lo mismo. Bueno, no sé si son lo mismo. Modos personales. Pero son modos personales. Modos personales. De la parte de lo mismo. Está bien, pero entonces tendríamos la Jorge sexualidad, la demisexualidad, la de Mian, y bueno, cada uno tiene la suya. Bueno, pero hay cosas que podemos poner de acuerdo que pertenecen a todas las sexualidades, ¿no? Que de alguna manera satisfacen o están allí para satisfacer algún tipo de necesidad de contacto. Porque, indudablemente, aún considerando los números de aspecto comunicacional, digamos, me parece que satisfacen una necesidad que es la necesidad gregaria, la necesidad social, la necesidad fraternal, la necesidad de contacto con un otro. Y en este sentido tendríamos que ver qué pasa con aquellos que se declaran asexuales, digamos así. ¿Están equivocados? ¿Mienten? ¿O están en un camino enfermizo? No, no creo, no creo, me parece que no. Me parece que ahí se puede... Bueno, respetar que esa necesidad de contacto quizás pase por otros lugares o inclusive no esté. Que alguien en determinado momento, no sé, que podría extenderse, supongo, no tiene interés, diría yo, no sé qué, necesidad, no tiene interés en un contacto con otros. Yo diría algo más, yo diría algo más. Yo creo que, inclusive, me animo a decir, o es lo que pienso, que ahora le pido disculpas si a veces se siente ofendido, que en realidad cuando alguien se define a sí mismo o define a otro como asexuado, se refiere al hecho concreto de las relaciones sexuales. Pero si entendemos que el sexo es mucho más que las relaciones sexuales, no existen los asexuados. No diría eso. ¿Cómo podría ser que alguien renuncie a que una parte de sí es su sexualidad? Más allá de que la ejerza, la ejecute, la actúe, la use para vincularse con otro, digamos. Nuestra vida cotidiana está cargada de energías, pretensiones, atracciones, inclinaciones, que tiene mucho que ver con mi sexualidad visto desde el punto de vista esencial, me parece. Bueno, por ahí habría que ver cuando alguien se piensa como, piensa su asexualidad, ¿a qué se refiere? Porque me parece que podría ser que hubiera alguna cuestión de pensar la asexualidad de un modo demasiado estrecho, demasiado acotado, por ejemplo, a la genitalidad. Claro. O a otro tipo de cuestiones que nosotros creo que vamos hacia ahí, es decir, como va a decir, la sexualidad es mucho más amplia que eso. Y me parece que empezar a entender eso puede más liberarnos de un montón de cuestiones de las que sufrimos en relación con la sexualidad, porque la pensamos determinada por ciertos mojones que tienen que suceder y que tienen que darse una relación sexual para pensar que es una relación sexual satisfactoria. Nos olvidamos de que se trata del encuentro, de la comunicación, del placer, y empezamos a pensar que hay como etapas que cumplir. Sí, me parece que en algún momento me encontré con la idea de que el rol que antes ocupaba un poco la culpa, la culpa moral por la sexualidad tan impuesta por las religiones y por todas estas cuestiones así, que hoy en día, por suerte, en la mayoría de los lugares, en la mayoría de las culturas, tiene una fuerza menor que la genitalidad de algún tipo, pero hay algo que lo ha reemplazado, y que es la idea esta de que hay un modo correcto de tener razones sexuales, y que genera lo que se llama ansiedad de performance, que es la preocupación por hacerlo bien. Que muchísimos estamos más o menos siempre atrapados por esa idea de que hay que hacerlo bien, y eso, por supuesto, que interrumpe y deteriora el placer y el encuentro que podemos tener. Yo creo que la ansiedad de performance es para otro encuentro, porque nos lleva a muchos lugares, y a muchos lugares de mucho sufrimiento y de mucho dolor para las personas. Absolutamente. Pero yo diría que para redondear esto, a mí me gustaría que finalmente la sociedad abandone esta idea del temor a lo que Freud llamaba el miedo a la libertad, lo que Freud llamaba el miedo a la libertad, quiero decir. Este miedo que tenemos de ser libres y que nos ha llevado a tantas cosas, a tantas censuras, a tantas reglas, a tantos mitos, a tantos dogmas, que incluían, por supuesto, la sexualidad, y que incluían, por supuesto, el placer sexual. Y que yo creo incluían cualquier tipo de placer en realidad que no sea socialmente aceptado por la sociedad de cada tiempo y de cada momento. Y me parece que la culpa ha sido una de las herramientas que una sociedad opresiva en un momento determinado ha inventado justamente para evitar que alguien pueda sentirse tan libre como para disfrutar de cada cosa que hace. Y por supuesto no la inventó sola, la inventó con el miedo y la inventó con la vergüenza. Y siempre me pareció muy significativo que miedo, vergüenza y culpa son tres herramientas para cancelar tu propio placer respecto de lo que haces, lo que decidís o lo que pensás. Y que además están bien pautadas porque se escalonan en diferentes momentos del hecho concreto de tu decisión. El miedo actúa impidiendo que lo hagas antes de hacerlo. La vergüenza impide que lo disfrutes mientras lo estás haciendo. Y la culpa impide que recuerdes que lo disfrutaste después de haberlo hecho. Entonces, antes, durante y después, algo placentero, aparecen estos tres fantasmas que en realidad son falsas emociones, son emociones aprendidas, digamos, que están ahí conspirando contra nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Y el sexo no es una decepción, por supuesto. ¿Son defensivas, dirías, esas emociones? Yo creo que son represivas. No sé si defensivas. Creo que son represivas. Y creo que surge de la idea anidada y ancestral de la famosa lucha de si el hombre es esencialmente bueno o es esencialmente malo. Si partimos de la idea de que el hombre es un monstruo esencialmente, que el hombre es el lobo del hombre, Hobbes, y de toda esta idea, entonces vamos a concluir que como el hombre es un salvaje que va a terminar matando a su vecino por un pedazo de carne, entonces hay que controlarlo, reprimirlo y tenerlo manejado. Si pudiéramos partir de la base de que el hombre esencialmente, como diría Rousseau, el hombre natural, es generoso, amable, solidario y encantador, entonces habría que dejarlo en libertad para que sea quien es. Lamentablemente la sociedad no ha podido demostrar que ninguna de estas dos cosas es cierta y ha optado por la idea de la represión. Bueno, por eso trata de a cuál queremos apostar. No, a cuál queremos apostar. No sé si hay una verdad respecto de eso. Ah, yo creo que sí. Yo creo que esencialmente el ser humano es bueno, noble, generoso, compartidor y solidario. Creo que sí. Y creo que si no actúa así es porque ha sido entrenado para esto. Si no actúa así es porque los padres le dicen a su hijo cuando va a la escuela, ¿dónde está el lápiz que compré ayer? Y el niño dice, se lo dejé a mi amiguito. Pero si lo compramos ayer y es nuevo. El niño aprende que estas cosas no debe hacerlas y deja registrado esto. Y no creo que la intención del padre sea censurarlo, ¿no? Pero la huella queda. La huella queda. Sí, yo no sé si podemos determinarlo. Yo por ahora no me queda claro cuál es la naturaleza. No sé si es importante, pero me hace acordar un poco un cuento. Aquí estamos y nos lo han pedido. Sí, dedicado a Tina. Dedicado a Tina. Exactamente. El cuento del guerrero de la tribu que va a ver al yamán. Y estas tribus que se rejen por tótems animales. Y le dice, me doy cuenta que adentro mío conviven un águila noble y maravillosa, pero también un chacal tramposo y traicionero. Y no sé cuál de los dos va a triunfar. Le dice, el rey del chamal le dice, va a triunfar aquel al que le des de comer. Quizás para la humanidad valga un poco lo mismo. No lo sé. Ojalá que, como decís, nuestra naturaleza sea del águila. Pero aunque esté la otra, va a triunfar aquella a la que alimentemos. Exactamente. Estoy de acuerdo. Y seguramente el mundo competitivo en el cual vivimos, donde en realidad todo parte de la idea de que no hay para todos, no va a alimentar mucho al águila generosa. Sí. Para tratar de devolver un poquito a la sexualidad, que no volvamos, podemos pensar que alimentar eso sería dar lugar a esta libertad. A la libertad personal y a la libertad de los demás. De vivir su sexualidad lo más plenamente que se pueda. Yo creo que hay... Muy bien. Creo que recuerdo una frase de, si no me equivoco mal, de Sabater, que decía algo así como, en lo que da placer a dos y no hace daño a nadie, no puede haber nada de malo. Hoy podemos decir, bueno, lo que da placer a dos o más, para incluir algo más, pero no puede haber nada de malo. Prométeme que seguimos hablando de esto porque me quedo pendiente. Como no. Gracias.